¡Suscríbete al canal! El Estado sufre un accidente, brindándote inmunidad patronal si surge una demanda. Téngalo por seguro. Visítanos en fondopr.com. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Gobierno de Puerto Rico. Bueno, comenzamos los trabajos. Buenos días a todos y a todas. A nombre del señor Jesús Rodríguez Rosa, nuestro administrador, la Junta de Subasta y el mío propio, le damos la bienvenida a estos trabajos Apertura Pública, Subasta Formal CFCE 2019 Raya 3. En esta ocasión, el contrato para la provisión y limpieza de mopas y alfombas de área para el control del polvo utilizados en la Corporación de Fuencias del Estado. Queremos advertir que esta reunión está siendo transmitida por la corporación. Solo le vamos a pedir que mantengamos los comentarios fuera de turno al mínimo y las interrupciones durante los trabajos de la apertura pública. Antes de comenzar, les presento a ustedes, a los compañeros que nos acompañan a la mañana de hoy, a mi derecha, el licenciado David Rodríguez Cotto, presidente, Junta de Subastas. Buen día. La señora Mariel Rivera Cuadrado, secretaria, Junta de Subastas. Buen día. El señor Enrique Rosario Fortunio, miembro, Junta de Subastas. Buen día. Y este servidor, Elios Díaz, director de la oficina de compras. Procedo en este momento a verificar que las compañías que estén aquí representadas se han cumplido, primero con el requisito del pago y recogido del pliego de subasta, su participación compulsoria en la región pre-subasta y haber presentado la oferta de la fecha y obra indicada. Para récord, indicamos que tres compañías compraron el pliego, a saber, CES Quality Cleaners, incorporado, la empresa Dewey, incorporado, y la empresa Dos Control Services of Puerto Rico, incorporado. De las tres empresas, solamente una empresa participó de la región pre-subasta y solamente una empresa ha presentado ofertas para esta licitación. Verificamos la fecha y hora del ponche y la misma está dentro del término establecido. Bueno, antes de continuar con la apertura pública, siempre establecemos unas cuantas normas durante los trabajos. Esta es que, por favor, apaguemos o pongamos en modo de vibrar sus celulares. Si tiene una situación personal o profesiona que atender, por favor, abandone el salón, atiende la llamada, luego se reincorpora a la apertura pública. Segundo, es que evitemos interrupción de nuestros trabajos desde la apertura pública y al finalizar de la apertura, cualquier duda o pregunta, pues usted así mismo la podrá hacer. ¿Ok? ¿Qué procede en el día de hoy? Para beneficio de la empresa Dos Control Services of Puerto Rico, en el día de hoy, la secretaria levanta un acta de apertura. En ese acta se hace constar quiénes están presentes, qué documentos fueron presentados y de notar el presidente o mi persona alguna anomalía en el documento, se hace constar en el acta. Ya en el día de hoy, no se descalifica a nadie más, aparte de las dos empresas que por su incomparecencia no podrán participar. ¿Ok? Luego que el presidente abre la oferta, verifica ciertos documentos que le fueron solicitados, como fueron la garantía de oferta o BITBON, el certificado de elegibilidad de servicios generales, su estado financiero, verifica que esté firmada y que esté iniciada. ¿Ok? Luego de eso, pues procedemos a la lectura pública de su oferta. Concluido dos trabajos, mi oficina retiene la oferta y preparo un resumen de la oferta. Luego le he devuelto la oferta, el expediente y el resumen a la Junta de Subasta que en su momento atenderá la subasta y pueda determinar si es necesario solicitar que un comité evaluador asista a la Junta en la evaluación técnica de los servicios a ser prestado. Entiéndase que ese comité que usualmente es de tres personas, uno de ellos miembro de la Junta de Subasta, podrá entonces visitar sus facilidades, podrá contactar las referencias que usted nos dio, ¿verdad? Clientes de la empresa privada o clientes del sector público donde dos contras haya prestado o esté prestando servicios. Podrá verificar con el DACO, cualquier asunto que usted tenga pendiente, con el Departamento de Justicia, Departamento de Hacienda, en fin, hace todo un cotejo de su empresa y prepara un informe con los hallazgos y las recomendaciones a la Junta de Subasta. En ese momento el presidente cita a todos los miembros de la Junta en pleno y pasa revistas sobre el informe, sobre su oferta y están ya listos y prestos para adjudicar, asumiendo de que no hay ningún asunto que impida esa adjudicación, el presidente y la Junta preparan dos documentos, los avisos de adjudicación que en este caso solamente van a ser enviados a su empresa toda vez que las dos empresas no tuvieron la deferencia de completar el proceso que ellos iniciaron, por lo tanto, la corporación tampoco tiene que enviarle nada a ellos y prepara la resolución en la resolución establecer los por cuánto y los por tanto de la determinación de la Junta. Lo percibe de varios asuntos, en este caso no hay compañía que pudiera impugnar el proceso toda vez que usted sería la única empresa pero asumiendo de que la corporación la Junta no selecciona a su empresa le indicaría el por qué si usted entiende que usted tiene la falta y el remedio para someter una solicitud de reconsideración ante la Junta Revisora pasa por la oficina de compras levanta el reglamento de la Junta Revisora y ahí le indica usted paso por paso cómo prepara ese documento de solicitud de reconsideración. La presidenta de la Junta Revisora tendrá dos opciones podrá determinar que tiene méritos su solicitud en cuyo caso por escrito le notifica y detiene el término prescriptivo ante el Tribunal de Apelaciones en lo que la Junta resuelve. Si entiende que no tiene méritos se le notifica no alugar a su solicitud en cuyo caso si usted entiende meritorio proceder con una impugnación formal ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en contra de la Junta de Subasta y usted deberá acarrear los costos y las apostas que eso conlleva. Si por el contrario la Junta favorece su oferta entonces le aprecibe que tiene 20 días a partir de la fecha del matasello para usted presentar los documentos de rigor que son requeridos por la Oficina de Contrataciones de la Corporación y en cumplimiento con las exigencias de la Oficina de Contratación de Puerto Rico. ¿Alguna duda o pregunta que usted debe esperar de nosotros? Siempre es bueno indicarle que tenga la deferencia de atender a este Comité evaluador como si fuera la propia Junta que nos está visitando pues todavía es importante que usted esté dispuesto y disponible a atender a este grupo de compañeros. Sin duda y pregunta tenemos paso a la apertura pública señor presidente todo a suya. La empresa Dos Control está presente sí. estamos cerrando el registro indicando de que ya a partir de este momento nadie más puede aparecer firmando el documento y menos presentando ofertas para la subasta. un informe financiero no lo incluyo. le aplicamos ahora en un minuto ok la empresa Dos Control nos presenta una garantía de oferta de la empresa Antils Insurance Company por los 10 mil dólares según establecidos pagaderos Alfonso del Estado con número y título correcto de subasta está firmado por ambas empresas pero solamente sellado por la compañía aseguradora Dos Control no puso su sello en este caso nuevamente como explicamos en la presubasta dice sign and seal o sea firmado y sellado por ambas empresas sin embargo la junta contactará a la de empresas Antils Insurance en cuyo caso si ellos aceptan y honran esta fianza con el sello de ellos pues se considera una falta menor y no tiene consecuencias mayores. también el certificado de elegibilidad de servicios generales está vencido pero nos presenta la evidencia de que los documentos ya fueron sometidos y presentados para su renovación cabe señalar que el momento de la adjudicación tiene que estar vigente de lo contrario la junta no tiene otra alternativa que descalificara a su empresa. también la corporación solicitó copia de los estados financieros los mismos no fueron incluidos en el documento o en la propuesta sin embargo tenemos conocimiento y constancia de que dichos estados financieros obran en el registro único de citadores de gobierno de Puerto Rico de decisiones generales y estaremos imprimiendo lo mismo desde el portal de el rule o el registro de licitadores tampoco se considera una falta mayor todavía que es subsanable pero siempre nos gusta asegurar que ustedes sometan toda la información seguro que fue solicitada en la oferta dos contos no ofrecen ningún descuento cero por ciento de descuento si el pago es en 15 días cero por ciento si es en 30 días cero si es en 45 o sea que es neto en 60 días tiempo de comienzo te explicando que es unos 15 días y la fecha de entrega son entregas mensuales rutinarias sostiene su oferta por 90 días la misma la misma está firmada e iniciada en todas sus partes y lee como sigue para partida uno las mopas tamaño 24 pulgadas 7 dólares 91 centavos mensual 7.91 alfomba de área 3 por 5 en color vino 11.88 mensual alfomba vino 4 por 6 19.24 pago mensual alfomba 3 por 5 color royal azul 11.88 partida 5 alfomba 4 por 6 color azul royal 19.24 mensual partida 6 la alfomba ortopédica a 38 dólares con 50 centavos el pie lineal en la partida 1 a la partida 5 se solicitó el costo de venta en la eventualidad de una pérdida de los materiales que están siendo alquilados en partida 1 20 dólares partida 2 45 dólares partida 3 75 dólares partida 4 45 dólares y partida 5 75 dólares esa ha sido la única oferta presentada ante la conciliación de la corporación procede preguntar si tiene alguna duda o pregunta sobre el particular estamos claros con la con lo del certificado de elegibilidad que este que este que este inmediatamente se le hace llegar a donde usted por favor si no notifica y podemos imprimirlo desde el portal señor presidente algún comentario si no hay ninguna duda o pregunta eso ha sido todo por la mañana de hoy agradecemos su participación tengan todos un buen día gracias si contratas personas para tareas de mantenimiento en tu hogar trabajos de plomería cuido y otros servicios necesitas una póliza doméstica del fondo del seguro del estado así tendrás lo necesario para proteger tu bolsillo y el hogar que con tanto esfuerzo y sacrificio has adquirido en caso de que tu empleado sufra un accidente brindándote inmunidad patronal si surge una demanda tenlo por seguro visítanos en fondobr.com corporación del fondo del seguro del estado gobierno de puerto rico